Sí, allí va Praxel Ochoa, ahora la tía de Ochoa, le tendrá una más, Beirano, centro sobre el área, busca a Balboa, quedó presionada, le quedó a Bejeti y se dio vuelta, ¡gol! ¡Gol! ¡Celeste, Celeste, Celeste de Balboa! Beirano, vino el centro de Ochoa, no pudo llegar a Balboa, no la pudieron sacar los defensores de Estudiantes y le quedó al goleador, ¡a Bejeti! Sí, señor Pablo Bejeti, que la encontró de media vuelta, clavó el remate, pierna derecha, lejos del alcance del arquero Olivera, para que a los 49 minutos, cuando ya se terminaba el partido, cuando ya no quedaban posibilidades, cuando ya no quedaba tiempo, quedaba una, una pelota en el área que el goleador, Bejeti, el número 9, el referente, por el balón al fondo del arco, ¡Belgrano 1, estudiante 0! Y aunque usted no lo crea, ¡volvió la victoria Belgrano!